Bueno, la actividad está parada directamente, es decir, está inactivo el sector hotelero y gastronómico con dificultades hace algún tiempo y particularmente a partir del aislamiento obligatorio y solidario dictado a partir del 20 de marzo, pero ya veníamos bastante castigados antes, suprimiendo reservas y todo lo demás, especialmente desde el 20 de marzo, ¿no? O sea, hoy en día los hoteles están prácticamente cerrados y de hecho es literal el término, están cerrados, la mayoría, ¿no? O sea, esto tiene que estar, hay equipamiento que tiene que estar funcionando, hay controles que hay que hacer, hay verificaciones de la marcha de cosas que están dentro, incluido dentro de la parte de gastronomía cuando tienen, o sea, vencimiento del producto, funcionamiento del freezer, de heladera, o sea, esto es así, tienen dotaciones mínimas como para verificar que, bueno, que esté disponible, digamos, como para ponerlo en marcha en forma instantánea prácticamente, ¿no? Esto desde el punto de vista nacional nosotros entendemos que están en falta todavía porque necesitamos medidas más importantes, más significativas en materia tributaria, en materia de empleo ha salido todavía, creo que no se ha publicado una resolución donde modifica la forma de liquidación de las remuneraciones de marzo a partir del 20 con este tema de la gente que no está trabajando, entonces estamos el minuto a minuto prácticamente con el día a día viendo novedades, viendo cómo se acciona en este tema, y nosotros creemos que falta del gobierno nacional medidas puntuales de postergaciones tributarias, de supresión de algunos impuestos, de supresión de medidas de información y de régimen de retención y de percepción que tenemos, creo que el gobierno nacional sigue en falta con el sector, ¿no es cierto?, que en este caso está realmente súper, súper golpeado y representan para el país 500.000 puestos de trabajo, este es un elemento que es vital tenerlo siempre presente, en el grupo de empleados realmente es muy importante, significativa y se trata siempre de protegerla, ¿no es cierto?, o sea, en líneas generales no existe dentro de la mentalidad del sector la idea, digamos así, ni de suspensiones ni de despidos.